Las autoridades arrestaron a otros dos implicados en una supuesta red que se dedicaba a despojar mediante fraude electrónico los depósitos realizados por el gobierno a miles de integrantes del programa Progresando con Solidaridad ProSoli. Se trata de Salet Miguel Vázquez Dumit y David Antonio Grullón Baez, señalados como cabecillas de la banda y responsables de reclutar a los encargados de los comercios donde hacían el fraude. Los implicados lograron sustraer dinero depositados a las cuentas de miles de beneficiarios de los programas sociales del gobierno.